sean todos bienvenidos el sonido radio show a una entrega más por play tv vamos allá y aileen y tecachi atribuyen a abuso de poder la cancelación de su presentación en premios juventud la pareja también está por demandar a univision y a premios juventud luego de que univision confirmara de que tecachi no participaría en premios juventud 2023 por el motivo de seguridad ante supuesta amenaza de linda más viral también decidió salir de puerto rico junto al rapero de origen mexicano y a través de un comunicado dijeron sentirse triste por los fanáticos que esperaban su presentación la pareja de artistas urbanos explicaron que realizaron todos los esfuerzos posibles contratando personal de seguridad privada para reforzar el coliseo de puerto rico jose miguel agrelón con ayuda de la policía pero esto fue rechazado por la directiva del chole dice tecachi en verdad nos sentimos increíblemente triste por la decisión tomada ya que hemos dejado los fans alrededor del mundo y el pueblo de puerto rico sin la presentación que tanto esperaban una lástima que se hayan dejado llevar de amenazas sin fundamento después de una investigación del departamento de policía se hicieron todos los esfuerzos posibles pero esto al parecer es un abuso de poder persona con una agenda personal informaron los artistas por otro lado tecachi antes de salir de puerto rico también en su cuenta de twitter se la dejó caer a molusco y dice cincinnay en su cuenta de twitter molusco te vi en la cara y te digo que eres un cobarde no te puse las manos y te trate con respeto porque entiendo que hablando de noticias es tu trabajo pero hazme el favor y borra mi entrevista que te hice de gratis tu canal de youtube esos son los números más grandes que tú hiciste en tu carrera y te la hice yo cincinnay arremete fuertemente contra molusco tv de puerto rico y se la pone bien clara te gusta aprovechar de mi nombre pero tirar mi nombre por el suelo aprovechas cada segundo al parecer molusco se le ha dejado caer en estos días en esta semana tecachi diciéndole de todo defendiendo a anuel doble a se puede ver claramente el ente este más presente viene a nivel de todos los eeuu por todas las amenazas que este tipo recibe constantemente que no hay ningún venio que aunque sea mentira las amenazas se quiere arriesgar no hay compañías de seguro que quieran asegurar el evento de 69 no las hay no las hay en los eeuu tecachi antes de salir de puerto rico se la tenía que dejar caer y arremeter contra molusco esas fueron sus palabras ya el índice casi piensan demandar a univisión y a premio juventud para hacerle perder su tiempo su valioso tiempo más a univisión no sé por qué le dio más a univisión tecachi acusa a univisión de usar su nombre para rating lamentablemente pues los artistas urbanos hicieron todo lo posible para presentarse en premio a su juventud recuerda suscríbete activa la campanita que es totalmente gratis esto es el sonido radio show y